Breves delegacionales El jefe delegacional en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo Román, anunció el plan madrense seguro con el que pretende reforzar la vigilancia en la zona limítrofe con el Estado de México. Asimismo, el proyecto prevé incrementar la presencia policiaca en las 20 colonias con mayor incidencia delictiva, aumentar el número de unidades de patrullaje policiaco y reforzar los operativos en escuelas, autobuses, mercados y lugares concurridos. La delegación Iztapalapa celebrará el Día Mundial del Circo con una función circense y actividades recreativas en el espacio público que ocupa el camellón de Periférico Oriente entre Avenida Revolución Social y Calle Rafael Martínez en la colonia Constitución de 1917. El próximo sábado de 10 a 22 horas se realizarán más de 50 actividades recreativas como talleres, competencias y presentaciones de elencos circenses, nacionales y extranjeros. Vecinos de la delegación Álvaro Obregón exigieron a las autoridades capitalinas y delegacionales suspender cerca de 100 obras en construcción en el perímetro de avenidas como Toluca y Desierto de los Leones para que sean verificadas ante presuntas irregularidades y afectaciones a la zona. En conferencia de prensa afuera de la obra de una plaza comercial ubicada en Avenida Toluca 481, donde murieron siete trabajadores tras un derrumbe, señalaron que el incidente fue resultado de diversas irregularidades y no de un posible error humano. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.